Yo nací del dolor, yo crecí del dolor, entonces dime, pa' que me guaqueja si lo que yo tengo es que brega mi necesidad que me fortalece, me deje de estupidez y ahora voy por lo que merece mi ser que dice que reze al Dios todopoderoso que por su piedad y amor me creo fuerte y dichoso del arte yo estoy ansioso como también estoy deseoso de agarrarte otra culo mío y pa' allá ya se te un lío, si tu deber eres tigre corre de donde saliste que no se ni me interesa pero si te vuelvo a ver te voy a dar con la que pesa no me estresa ya tú no me das sorpresa por mi determinación tienes mi foto en empresa como fuente de salida pa' lo menos pudiente pa' que sean y se vuelvan cada vez más competentes y sumatorios para esta nación y cooperen en este mundo como lo hace esta canción sustentando al que escucha aunque no se que es su sudor aunque no se que es su sudor el dolor me ha transformado he sufrido no me embalo soy un luchador soy un lucha luchador soy un luchador por los trotes que he pasado he aguantado mil garrotes también me han rechazado por mi forma lo ha notado Un regalo, de donde quiera me levanto Y si me asustan no me embalo Si caigo en aguayonado como buzo despertado Vi a Cenicienta y me dijo Verdadero, ponga sola en tu presencia Reclámalo con tu esencia Tú lo sabes, no te mientas Brega con inteligencia, ahora siempre a con paciencia Del dolor yo he aprendido y por eso es que lo digo Si alguien para ya yo sigo El tiempo no me perdona Y las horas pasan solas Voy al frente y no en la cola Analizo el panorama O si no vuelvo mañana sin sorpresa Fuera lo nublado pa' mi cabeza Hace tiempo no ando en esa Si vienen flechas le esquivo Si hace frío yo me abrigo Ando contigo y camino Depende de quien tú seas Vas a entrar en mi aldea Picotea tiene mi tío No estoy criando esa especie Yo estoy puerto pa' crecer Salpar para lo mío Coge el lado de los gantes Fue el mensaje que me di Desde que cogí este beat Y por detrás la realeza Me hizo seña Ven pa' aquí El dolor me ha transformado He sufrido No me envalo Soy un luchador Soy un lucha luchador El dolor me ha transformado He sufrido No me envalo Soy un luchador Soy un lucha luchador El dolor me ha transformado El dolor me ha transformado La gente que me apoya El que siempre me acompaña Lo que llevo en mi cora Woody en la casa Saúl la para Cayoque en el lato Los trinis El que sin soplar te empuja Cluseb en las reglas La nueva amenaza del movimiento urbano Manito Luque Rd No me envalo No me envalo No me envalo Ah pues soy yo Gran verdadero Qua ¡Gracias!